Marco viene de Napoli, no, de Napoli, no, otra, me confundí, de Milano, de Milano, Italia, ahora van a saber por qué estoy diciendo Napoli, ya se van a enterar, de Milano y es productor y director de Nuevo Circo. Marco, ¿qué es el Nuevo Circo? El Nuevo Circo es una disciplina que se desarrolló como 20 o 30 años, hace 30 años en Canadá francesa, en Quebec y después en Europa también, es el circo, como el circo tradicional, pero sin animales y con una historia, con una narración del empiezo a la fin. Mi compañía se llama Cirque of Life, es el circo de la vida, entonces soy venido aquí en Almica, por la primera vez, es mi primera vez aquí en Argentina, para buscar artistas, espectáculos, para conocer lo que hace aquí en Argentina. ¿Y qué te llama la atención de los talentos argentinos o de Argentina? ¿Por qué viniste acá buscar algo? Bueno, porque nosotros en Italia conocemos el tango, en el teatro conocemos la fuerza bruta, conocemos la fuerza del baus, pero no conocemos todo lo que hace aquí en Argentina a nivel teatral, a nivel cultural. Como hoy, caminando aquí, yo vi muchos, muchos, muchos teatros, como lo vi en Broadway, no en otra parte del mundo. Entonces, creo que hay muy, muy fermento cultural aquí en Argentina y nosotros en Italia tenemos que lo conocer. Y si querés decir algo más, estamos en charla muy de amigos con Marco. Marco, antes fuera del aire estábamos charlando sobre los proyectos que unen Italia y Argentina. ¿Puedes contarnos algo? Sí, es una novedad, pero iremos a producir un espectáculo que habla de un argentino que fue muy famoso en Italia, en Nápoli. Por eso decíamos Nápoli, por eso. Por eso va en todo el mundo, que se llamaba Diego Armando Maradona. Entonces, vamos a crear un espectáculo teatral con la disciplina del circo, con un protagonista argentino, que es un malabarista, es un virtuoso de las bolas, y un protagonista de Nápoli, que es un músico, un virtuoso musical. Entonces, tenemos dos virtuosos, y lo que iremos a hacer, ¿hacer? Sí. Ok, disculpame mi español, es entrar en lo que era el fenómeno de Maradona, la influencia en el pueblo argentino, la influencia en el pueblo napoletano, fue una cosa muy, muy particular, muy preciosa, pero muy particular, muy rara. Pero, iremos a tener también una otra figura, la otra figura podrá hablar otras lenguas, a donde iremos, en Rusia, ella hablará Rusia, en Germania, alemán, alemán, más el idioma y la musicalidad argentina y la napoletana la vamos a tener. ¿Te parece importante que haya espacios como este, como el mica, para que distintos países del mundo se conecten desde la cultura? Absolutamente, no conocía antes el mica, más de que lo conozco, es una cosa realmente increíble, muy, 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 muy interesante. Este espacio aquí, el KCC, es increíble. Pero voy a descubrirlo en los próximos días. Muchas gracias, Marco. Gracias. 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 Gracias por ver el video.